A mí cómo me va, pues no me va muy bien, rico en soledad, cuando llegará mi día de suerte. A mí cómo me va, pues no me va muy bien, rico en soledad, quiero camino en contrario. Once again, I saw that sound, come on. A mí cómo me va, pues no me va muy bien, rico en soledad, cuando llegará mi día de suerte. Es bien difícil cuando no hay alguien que te consuele, buscame a alguien que me ame, que diga que me quiere. Es bien difícil cuando no hay alguien que te consuele. A mí cómo me va, pues no me va muy bien. Pues no me va muy bien, rico en soledad, cuando llegará mi día de suerte. A mí cómo me va, pues no me va muy bien, rico en soledad, cuando llegará mi día de suerte. A mí cómo me va, pues no me va muy bien, rico en soledad, cuando llegará mi día de suerte. D.Y. 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 D.Y.